qué tal amigos cómo están soy tu amigo de plaza camacho y hoy tenemos la creación de esta antena bazooka es un nuevo proyecto trate de hacerlo por favor los materiales son muy simples y vamos a necesitar lo siguiente amigos necesitamos 45 centímetros de cable de tubo de pvc de 7.5 milímetros de diámetro necesitamos dos tapones igual de 7.5 milímetros centímetros perdón un convertido de impedancia ya lo conoces necesitamos tres latas de aluminio debe ser aluminio trata de buscar las de tu fiesta anterior cintas dos metros de cable de cobre de calibre que tengas necesitamos tijeras y cúter herramientas varias necesitamos una lija yo voy a utilizar una lija del 100 puedes utilizar la que tengas a la mano lo primero que vamos a hacer es retirar la base y la tapa de nuestras latas de aluminio de las tres vamos a hacer lo mismo trata de evitar las rebabas este material suelta bueno deje ese tipo de cosas filosas así que trata de retirarlas y pues para no tener problemas ya con las latas sin las tapas vamos a tomar una de nuestras latas y vamos a quitar la pintura de la parte baja y la parte alta eso es para que tengamos mejor contacto entre las entre las tres latas con esas tres latas vamos a formar un tubo y simplemente doblamos un poco la lata la metemos en nuestro en nuestra lata la que se entera y formamos un tubo este tubo va a quedar aproximadamente de 40 centímetros entre las tres latas las latas son de las grandes y que trata de buscar latas de ese tamaño encintamos para que no se mueva y con nuestro cable vamos a retirar si es que es el cable de dos polos retenemos un polo y vamos a dejar solamente uno vamos a quitar la cubierta para tener nuestro en nuestro cobre expuesto y el otro extremo lo encintamos ya con este cable vamos a hacer una una bobina aproximadamente de 2.5 centímetros entre cada giro son los dos metros así que trata de enredarlos sobre este tubo para formar una bobina el otro extremo lo vamos a dejar para poner ahí nuestro contacto en este caso es un elemento y el segundo elemento pues es la lata como tal el tubo que formamos en la parte baja el siguiente paso es encintar yo puse una cubierta de cinta transparente para que no se moviera y pues quedó perfecto el siguiente tubo bueno el siguiente contacto vamos a usarlo con nuestras latas vamos a quitar la pintura de uno de los extremos ahí vamos a una perforación y ahí vamos a amarrar nuestro cable si tienes pues más tiempo puedes poner un tornillo en esta parte puedes soldar incluso para que no se mueva pero yo lo decidí hacer así con el cable simplemente le hacemos un amarre y lo sellamos en una de nuestras tapas de nuestros tapones ahí vamos a hacer una perforación por ahí vamos a pasar nuestros dos cables para hacer nuestra nuestros contactos al transformador de impedancia es muy muy simple ahora ya tenemos nuestra antena como te dice cuentas estamos formando dos polos uno de los polos son las latas y otros los polos es el cable estos dos polos vamos a meter dentro de nuestro tubo que el tubo prácticamente es una cubierta para proteger nuestra antena y que se ve estética realmente es eso no pero queda bastante bien es una antena multidireccional es una ya y prácticamente es una antena ya y bueno ya para finalizar vamos a poner nuestro convertido de impedancia lo vamos a poner en los nuestros dos polos que salen de la antena es indistinto el lado que elijas el convertido de impedancia va a bajar exactamente la impedancia para formar una antena como tal y pues ya la tenemos formada ahora simplemente buscamos una base yo voy a utilizar esta base de nl es para poner repisas yo lo voy a utilizar en este caso para poner mi antena en una en un mástil o la podemos poner en la pared en alguna ventana donde tú elijas tenerla y queda bastante bien es una antena para exterior da aproximadamente 30 decibeles de impedancia de ganancia y es bastante estética la puedes pintar y hacer lo que tú quieras con ella el tiempo de vida es de 10 años el tubo de pvc dura 10 años yo creo que ninguna antena para exterior de tienda dura eso porque el material está expuesto en este caso está protegido por un tubo y pues ese es el tiempo que nos da ahora vamos a nuestro nuestro test de vídeo audio bueno audio vídeo estamos viendo en este momento la imagen en la ciudad de méxico son los canales que tenemos como televisión local todos transmiten en hd ya estamos en los en el santa la transmisión digital pero si tu ciudad tienes ya 4k también la puede recibir con esta antena no vamos a tener problema la transmisión es viene comprimida y esta antena te va a ayudar bastante para tener buena señal simplemente componemos nuestro cable coaxial a la televisión y el otro extremo a nuestra antena y de esa forma vamos a tener esta señal bastante clara nítida sin fantasmas sin moverse colócalo en la parte más alta de tu casa de tu domicilio con un mástil oriental hacer tus antenas transmisoras locales y te aseguro que va a tener una antena perfecta no es en el problema pues vamos en la próxima ese fue el proyecto de hoy trata de hacerlo recuerda que tiene más beneficios hacer una antena propia a tener que ir a comprarla a una tienda el beneficio es porque sentimental tú le hiciste y vas a tener ese beneficio de no gastar y aparte de reciclar un poco no es el detalle de esas antenas nos vemos en la próxima soy tu amigo plaza camacho suscríbete por favor si haces esta antena deja en los comentarios que la hiciste y dimos dinos qué tal te fue y bueno amigos nos vemos en la próxima soy tu amigo plaza camacho soy héctor camacho y nos vemos en un próximo vídeo en un par de días nos vemos en la próxima gracias amigos